¿Cuál de los dos candidatos quiere debatir los grandes problemas del país? Finge usted la fecha y el día y yo lo espero. Y yo no se interrumpo la campaña electoral para poder escargar a una provincia sin un acto para venir acá a debatir, sin asesores, por cierto. No, no, usted llegó. ¿El martes que viene? Sí, sí, me talé el martes que viene. Sí, tanto tiempo no hay. Por eso no hay tanto tiempo. Sí, sí, cuando quiera. Y Menem, ¿vendrá a hablar de la influencia de su amigo Ubaldini? ¿De sus contradicciones? ¿Se animará a explicarle a los argentinos a dónde quiere llevar al país? ¿Vendrá Menem a debatir con Ángelos? Veremos. Lo esperamos en Tiempo Nuevo, martes próximo a las 22 horas. No se lo pierda.